CEMEX CEMEX colabora con la organización ecologista GATMA en la campaña La Arxipélec de Cabrera, un paradis natural. Una campaña que incluye visitas de estudiantes de Mallorca al archipiélago mallorquín de Cabrera, Parque Nacional Marítimo Terrestre y el Parque Natural Más Grande de España. Llevamos ya 15 años colaborando con la Asociación Ecologista GATMA, la Fundación CEMEX, haciendo talleres en la naturaleza. Hemos ido a torrentes, hemos ido a playas y ahora llevamos dos años yendo a la isla de Cabrera con una actividad para que los chavales se inmersan dentro de la naturaleza y valoren y reconozcan lo que tenemos que cuidar en nuestra isla. Gracias a esta actividad, los más pequeños conocen de primera mano cómo actuar para respetar y ayudar a conservar el ecosistema de una manera divertida y diferente de aprender a relacionarse con la naturaleza. Sin embargo, no queremos quedarnos ahí porque pensamos que todavía hay mucho camino por recorrer porque no solo es una manera de trabajar, es nuestra filosofía como empresa, nuestra manera de ver el mundo, nuestro legado. En definitiva, nuestra forma de luchar por la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Hemos agrair a CEMETS, su colaboración. Si morsevamos hace poco y había un millón de especies a punto de desaparecer, plantas y animales, es un raonamiento, es una tragedia. Y los al lado pequeños son los únicos que pueden cambiar el destino de la humanidad. Si los volen. En todo este tiempo ha llegado a más de 10.000 niñas y niños promoviendo entre los jóvenes el conocimiento del entorno natural y la difusión de valores como el respeto, la tolerancia y el cuidado del medioambiente. Codo con codo, hombro con hombro, concienciando a los líderes del mañana gracias a este y otros programas enmarcados dentro de la política de responsabilidad social empresarial de la compañía. Una política con la que no buscamos otra cosa que generar valor compartido allá donde estamos presentes. Porque entre todos podemos construir un mejor futuro.